bueno parece que tienes un problema aquí lo que no sé si son individuales los tienes emparentados al hueso tienes es complicado decirlo así entonces por ejemplo en este cubo que he puesto con cuatro huesos si nos vamos al base panel podemos ver más o menos que bueno la zona está está bien está aquí tal vez le faltaría pero para encontrar los fallos lo que se hace es que se va uno a modo edición seleccionas por ejemplo un vértice de aquí y en ítem o sea aquí arriba vértices bakes aquí te indica que por ejemplo tiene una influencia de 0.96 en el hueso número 0.02 o sea este de aquí está bien ¿no? ponemos 1.2 sería éste vale entonces si sabes que de ciencia cierta que sólo tienes un hueso y que los demás sobran bueno casi lo mejor es borrar dijésemos borrar todos los demás a ver cómo lo hacemos aquí sería seleccionar que en el hueso 2 me selecciona todo esto y no querrías que la parte de abajo fuera pues se quita con B se dice se dice remove vuelves aquí de seleccionas todo y vuelves a hacer selección y ves que ya se acerca más a lo que tiene que que estar influenciado por ese hueso es que claro es complicado sin saber cómo lo tienes puesto así sería el bone de abajo sería select está bastante bien aunque le sobrarían dejésemos la parte de aquí arriba casi siempre es mejor casi borrarlo todo y empezar de nuevo que no remove select lo que te digo sería seleccionar todo remover todo y vamos al principio selección de este hueso esto de aquí asignado al bone 0 o sea el 1 vale y entonces aquí lo veríamos así se entiende no sea primero saber qué hueso o sea perdón qué vértices tienes y si los tienen más o menos bien o sea este vértice de aquí tiene una influencia de 0 83 pero estos de aquí no tendrían ya ni que estar o sea este de aquí no tendría que estar este no está y este sería uno pero como hacer esto mano a mano es es bastante costoso hacer todo esto a mano vértice a vértice lo mejor es borrarlo por zonas enteras de momento nada más